Bienvenidos amigos de Otaku Press a un nuevo video de Hanyo no Yashahime. Este capítulo estuvo muy intenso y creo que siento que ahora tengo más preguntas que antes. Hanyo no Yashahime está buenísimo y espero que tengamos aún mucho más. De hecho, ahorita mismo está en tendencia en Twitter, en Perú y en otros países de América Latina, así que si tienen esta red social les dejo mi usuario para charlar por allí también. Recuerden que tenemos un sorteo mundial vigente desde la pestaña de comunidad de YouTube y también otro en el Facebook de Otaku Press. No alargó más la introducción esta vez, ya saben, le dan suscribirse, campanita, bla bla bla, pasemos al resumen. Tenemos una continuación inmediata del episodio anterior y aquí está el profesor Osamu Kirin quien le pregunta a Sota sobre Towa y él súper acostumbrado con lo que ocurría con su hermana le menciona una y otra enfermedad y señala que aún se está recuperando. El maestro habla de un cometa que se acerca y por supuesto papá Sota, un humano común y corriente que no tiene ningún telescopio a la mano, no lo ve. En ese momento vemos a Kirin Maru y la relación entre los dos es más que evidente. Mientras tanto Cero le pregunta a Riku sobre los verdaderos poderes de Towa, pero él solo habla de que es una chica muy amable y miente de que no cree que tenga poderes ocultos. Cero sabe que le están mintiendo, ahora en la casa de Yubei él explica de la cuchilla sangrienta a las gemelas y es probable que Setsuna haya heredado ese poder del amo bonito, pero solo Setsuna podrá entenderlo y usarlo. Además las gemelas contratan a Moroha para encontrar a Cero y por supuesto lo logran. En otro momento Kirin Maru va a visitar a la abuelita Airazue y ella comenta que no le importa que les pase a las gemelas, pero entonces Kirin Maru le pregunta sobre el molino del tiempo y según ella no ha visto a Akuru estos años y no se ha movido para nada. Ante el comentario de Kirin Maru, la abuelita bonita no cree que Seisho Maru quiera cuidar a sus hijas porque esto evidentemente revela un sentimiento humano. Al encontrarse las princesas con Cero descubrimos que este lugar es donde murió el abuelo Toga y Nuno Taisho. Riku pelea con Setsuna y Cero con Towa, pero al ratito aparece Moroha y ataca con onda dragónica carmesí y en lugar de flechas utiliza un paraguas espiritual que es el nombre que por el momento le he dado, pero también vemos el ataque de contra onda carmesí. Riku la defiende y para eso utiliza las cenizas de Inu no Taisho. La pulga Myoga aparece y dice que los poderes del amo se pudieron haber filtrado en la tierra de ese lugar. La pulga Myoga recomienda que se retiren, que no peleen allí, pero a Moroha no le importa y sí, es una nieta rebelde. En ese momento Riku confiesa que recolectó todas las perlas arcoiris y no solo la plateada de Towa, pero Cero no parece feliz con lo que Riku hizo y se molesta. La cuchilla sagrada que aparece en el brazo de Setsuna comienza a moverse cuando la perla salió de su ojo y es entonces cuando Setsuna con un cuchillazo mata a Cero. Es aquí cuando frente al árbol sagrado pasa Akuru con su molinete, pero Seishomaru lo ve con sus propios ojos y luego lo ignora y se mete al árbol sagrado. El molino del tiempo parece moverse en esta oportunidad y Cero se está muriendo y entonces Rin despierta. El amo bonito de inmediato sabe que atacaron a Cero. Cero entonces aparece en el inframundo y la abuelita lo observa todo y parece que se pelean, no parece que fueran amigas y una se provoca a la otra, pero aquí se revela que la teoría de la conexión entre Cero y Rin es 100% real. Si Cero muere, Rin también morirá. Cero también recuerda a Isa Joy y nos confirma que fue rechazada por Inu no Taisho como ya imaginábamos también y después la abuelita bonita sabe que lo que siente Cero es celos y que las mujeres que sufren por amor son patéticas. Eso dolió abuelita, pero bueno, aquí tenemos a Seishomaru quien hace el primer regaño a su hija menor. El amo bonito utiliza colmillo sagrado, revive a Cero y Rin vuelve a dormir. Lo primero que hace Cero al despertar es destruir colmillo sagrado y después asegura que ella misma acabará con las chicas. Cuando Riku la intenta detener aparece Kirin Maru y así acaba el episodio 23 de Hanyo no Yasha Hime. Capitulazo amigos, lo primero que debo decir es que las teorías locas sobre la relación de Osamu Kirin y Kirin Maru pues no estaban tan locas. No solo comparten Seiyu, parece que fueron el resultado de jugar con el tiempo. Lo más lógico es que el maestro sea una especie de reencarnación, sobre todo porque no tiene la cicatriz, pero también podría ser que Kirin Maru deseó tener otra vida y eso es lo que está viendo a partir del profesor de Towa. ¿Qué piensan ustedes? Desde el inicio el maestro nos deja entender que no es humano, pero parece que no fuera consciente de todo. Tendremos que esperar para descubrirlo. Otra cosita súper rápida es que las acciones de Riku nos hacen pensar que quizás él también siente algo por Towa y que ya sabemos no lo acepta por el momento porque no conoce ese sentimiento del amor. El ship sigue a full por supuesto, aunque sigo pensando aún que podría ser solo fanservice. Ya saben que soy muy escéptica en este caso, pero bueno, lo cierto es que Riku mintió por Towa y hasta dijo que Setsuna le daba por donde le dolía cuando la mencionó. También intentó detener a Zero cuando ella quería acabar con las princesas al final de este episodio. Pasemos ahora con el plato fuerte y creo que Towa tiene toda la razón. Zero estaba cansada de este mundo. No solo no era correspondida por Inu no Taisho en el amor, sino que también perdió cualquier esperanza cuando él murió. Por eso quiso dejar de sufrir y creó las perlas arco iris. Definitivamente Irasue tiene razón cuando dijo que está celosa y que todo se debe al amor. Le entiendo, le entiendo, ella fue una diosa demonio y no creo que podamos cambiarla. Después de salvar a la misma Rin parece que aún no sabe o no se quiere dar cuenta que su hijo Seshomaru es otro, que ha cambiado y que por supuesto ahora sí siente misericordia por los humanos. Pero aquí tenemos lo más importante de la trama, Zero y Rin sí están conectadas como sospechábamos y es por eso que Seshomaru no la ha matado con sus propias garras porque ganas no le faltan. Rin despierta cuando Zero está en el inframundo pero todo indica que si Zero moría definitivamente entonces Rin iba a volver a cerrar los ojos pero ya muerta. El tema de la mariposa aún no está resuelto pero con todo esto solo lo reconfirmamos. Ya vimos que Seshomaru salva a Zero usando colmillo sagrado y lo más preocupante es que luego Zero destruye la espada, lo que todavía no entiendo porque en realidad esa espada es parte de su ex amor, el mismo Inuno Taisho, pero digo que esto da algo de miedo porque en el próximo episodio tenemos a Towa malherida y luego a Setsuna y Moroha en el suelo, Towa llora y no sabemos si Setsuna ha muerto o no, pero si esto ocurre entonces Seshomaru no podría salvarla. Ver a Setsuna al lado de su papi por un ratito fue hermoso pero no puede acabar en tragedia definitivamente es algo que no esperamos los fans de Yashahime y no lo acepto. No sabemos si todo esto se arreglará en los últimos minutos del próximo episodio o si tendremos noticias de una nueva temporada, aún falta mucho por descubrir y este episodio nos ha dejado todavía más dudas. Creo que el tema del tiempo es uno de los misterios más grandes, al final resultó que Kirinmaru si tiene algo que ver con eso y Seshomaru tiene la misión de encontrar a Kuru pero cuando lo hace simplemente se va a otro lado, entonces quizás este es el favor que Kirinmaru le pidió y entonces mi teoría sería que el amo bonito solo está alargando el asunto para que Zero no mate a sus hijas y tampoco destruya a Rin. Busqué también algo de información sobre a Kuru y creo que no tenemos antecedentes en Inuyasha, por allí quizás alguien con mejor memoria me puede ayudar. En la vida real leí que tiene algo que ver con un espíritu maligno en el sintoísmo, la página de personajes de Yashahime también fue actualizada pero en su descripción no tenemos muchos detalles, solo es lo que vemos un pequeño espíritu corriendo con su molinete. El otro avance nos deja que podría haber mucho más acción, parece que las princesas se separan para pelear pero el amo bonito también parece estar en modo ataque así que no sabemos si este será el inicio de otro enfrentamiento entre Seishomaru y Kirinmaru porque no creo que Seishomaru se anime a pelear contra sus hijas, por favor no lo hagas amo bonito, pero para cerrar yo creo que este lugar se parece mucho a lo que vimos en el opening nuevo y creo que quizás Towa revela su poder yokai por culpa de Zero y podría haber dañado sin querer a su hermana y su prima. Espero por supuesto que no sea algo mortal y Towa con lágrimas en los ojos sobre Setsuna de verdad es que eso te parte el corazón. Entonces amigos compártanme qué ideas tienen para el próximo episodio, ¿creen que realmente será el último? Dejen sus ideas por aquí abajito y recuerden que si les gusta Inuyasha y Yashahime pueden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita, nos vemos la próxima semana.